Penetran a la vivienda cuatro de ellos, un quinto espera a bordo de la yipeta Honda CRB color verde. Una vez dentro, llevan hacia la habitación principal y a punta de pistolas a todos en la casa, incluyendo una menor. Yo, que estoy en la cocina, le digo que no, que voy a bajar yo aquí abajo, porque todos los que llegan aquí para ahí son ladrones, que voy a bajar yo a ver quiénes son. Entonces baja por los calones, me agarran a mía en la cocina. Cuando yo entro a la habitación, que veo, tenían a la suegra mía amarrada, las dos sobrinitas mías y el hijo mía, me agarran, me tenían amarrada una cama. El video, al ser publicado, evidencia que los delincuentes, aún prófugos, pertenecían al movimiento popular dominicanos por la unidad del que supuestamente fueron expulsados hace cerca de un año. Y tenemos entendido que ellos pertenecieron, esos jóvenes, en alguna ocasión, pero no pertenecen al movimiento popular ni social en estos momentos. Una tardía orden de captura mantiene huyendo de la justicia a José Luis Reyes, alias Chewi, Juan Luis Mena Burgos, alias Babalí, Ronald Ayala López, Manuel García Hidalgo, alias Maga y otros solo conocidos como Iván. Desgraciadamente se tomó mucho tiempo para darnos lo que es la orden de prisión para nosotros poder ejecutarlo, pero en el día de hoy, gracias al Señor, nos entregaron la orden un poquito tarde. Como evidencia en las paredes de la casa, Domingo Antonio Polanco arriesga su vida para evitar el atraco y, como se observa, se enfrenta a tiros con los delincuentes que luego escapan sin llevarse nada. Y se fueron, pero no se llegan a llevar nada, no eran subjetivos. Si no habíamos estado muerto, no sabe lo que había pasado. Las bandas de atracadores tienen el ojo puesto sobre las viviendas suntuosas en zonas residenciales. El presidente de la Unión Deportiva y miembro de la ADP en la ciudad vivió una experiencia similar junto a su familia que fue asaltada en su vivienda. Cuatro individuos armados, sin capucha, sin gorra, sin nada, prácticamente se hicieron dueños de mi hogar, de mis tres hijos y mi esposa. Laptos, celulares inteligentes, plasmas, equipos de música, iPads y efectos similares son el interés de estas bandas. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Yomaira del Rosario, informativos de Leantillas.